Creo que mi gente estamos en un nuevo video, ustedes saben, vamos a volar ahora el armatrote de nuevo, vamos a volar todo el niño, mirenlo ahí A volarlo en la canaria, ahora chichi A volar la planta y rifón que no llega Volando el armatrote, mi gente, deja que termine, arreglala El que está enredada, enredada, déjame ayudar Déjame beber, déjame ayudar Mira la cola aquí, enredada Voy a mamá ir A la rueda de guardada Ahí es Ahí es Estamos esperando la brisa, mi gente, ustedes saben La brisa, la brisa, la brisa Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Tienes que fijarte en la cola En la cola, en la cola Fuérdela, fuérdela Fuérdela Está enredada, no creo No, no, no te enredada Bueno chichi Bueno chichi Vamos volando el armatrote, mi gente Están desenredando las hojas que se enredó, mi gente La enredada está volando Pero necesitamos ríjales porque está ahí mismo Está desenredando la cola El hilo El hilo El hilo Es que eso es lo que parece esta cola Dale Suelta, suelta Güey, qué lo que Lo mando en el armatrote y lo mando a la gente Mirenla ahí Las hila, miren se quedaron Se la llevaron Está cayendo, está cayendo Chichi está cayendo, ahí mi madre va a caer Chichi, cayó Ay, 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 ay Subió Ay, mi madre Desenreden el hilo Desenreden el hilo para el matrote mi gente dime percha ¿mangaste esa? mira la percha, esta linda esta esta linda esa que mangó a la percha mira mi gente, vamos a contarla una dos tres tres gilet, vieron ahí tres oh Israel, pero ven a ver ¿y esto? oh no, pero yo les voy a contar una dos tres, miren ahí ahí hay tres la ven ahí tres ahí abajo hay tres, miren otra aquí cuatro cinco seis gilet seis gilet tiene esa vaina seis gilet tres gilet el reyfón, ¿tu viste esa loca? chequea esta vamos a llevarle a este reyfón para que vea cuántas gilet trajo esta, quija el mango Seis gilets tiene Seis gilets Agárrala ahí con cuidado Seis gilets tiene, mi loco, va a caerle la cola Un abusador, el ripón El que bregó eso Pero mira, ese está bailando Demasiado corto Mira la gilets, ten cuidado Hay como, hay seis gilets contados ¿Y carnaval que tiene? Saco de gilets Y el armatrote lejísimo Lejísimo Subiendo y subiendo Fleje Fleje Busca la soga, vete Vete, vete Para reales Ahora, yo agarré El armatrote, mi gente en la nube Se la saca por Lilo Y me van a buscar soga Esto es una verdadera pampara Esto es una fuerza de gente Esto es que agarralo El real armatrote Pero está demasiado serio Se atreven La percha ¿Aquí o qué? ¿Aquí o qué, mi gente? Tranquilo, volando está el matrote Lo trabajando Más gente Aparente Oh esperú Mira mi bola ¿Aquí? Aparente Otra Dos Tres 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 Y Tres Tres των No, porque las otras eran más grandes, son más grandes, son más grandes que las chicas. No, 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 yo canto. Por el reflejo. Soy un perfalé y soy un pobre, me hablo. A ver, un besito con un millón de años. Aprende a vivir con un hombre. No, pero yo pido lo que quiero. No, pero yo pido lo que quiero. Mira cómo baja esta cosa. Mi madre. ¡Ay, ven! Ya, ya, la, 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 la. La lluvia. Que ven al libro para riar. Más. Más, me estás buscando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dólar.